¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡En exclusiva! ¡Diez años después se juntan en este programa! ¡Lo caro que nos va a salir esto, te digo! Una visión era qué jóvenes que estaban o están hechos pelota ahora. ¡No! ¡Las dos lecturas! ¡Las dos lecturas! Esa es la que tiene Joca, que enseguida sea mío. ¡Las dos lecturas! Había otro bajista ahí. ¡Ahora tienen dos! ¡Ahora sí es doble persona! ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos. Gracias por la invitación. Gracias a todos los muchachos del canal. Siempre que venimos nos tiran la mejor onda. Y es un canal que nos hace sentir muy a gusto cada vez que venimos. Es el canal de la emoción. ¡Tú que mejor dije! ¿Qué es volver a estar juntos después de tantos años? ¡Vamos al corte! La verdad, pensé que te ibas a emocionar. ¿Por la pregunta? Sí. Gracias por la pregunta. No, volver a estar juntos es volver a tener una oportunidad de traer aquellas canciones que nosotros hicimos con mucho cariño y que nos marcaron muy a fondo, muy a fuego en nuestras vidas. No, fíjate que nosotros hicimos una carrera de 18 años juntos y empezamos en una edad donde éramos los cuatro para todos lados y éramos jóvenes y crecimos juntos. Crecimos juntos. Marcaron a muchísimas generaciones, además, en ese crecimiento de ustedes. En ese crecimiento íbamos contagiando sin querer queriendo, como se dice. Porque la idea nuestra era hacer las canciones lo mejor que nos salieran, tocar en la mayor cantidad de lados posible y resonar de la mejor, no sonar, resonar en las almas que nos iban a ver de la mejor manera. Porque la música, entendamos que no es solo tocar, no es solo una nota, como dice el enano de la vela, ¿no? Y eran tan jóvenes que al punto de que Guzmán era menor de edad cuando tuvieron que ir a Buenos Aires y Lamparillo fue que... Claro, lo que pasa es que en aquel momento vos cruzabas con la cédula con 21 años y yo tenía 20 cuando grabamos el primer disco en Buenos Aires. El Chilo tenía 21, el Rodríguez también y Francké tenía 25, era el responsable. Lo que sigo siendo. Era el padre de la criatura. Francké era responsable con peor. Francké y mis padres firmaron un permiso de menor en Ecuador. Francké era responsable de mi persona en Buenos Aires. Era el tutor legal de... Y me cuidó, ¿eh? Acá estamos. No tomes alcohol. Bueno, está bien, toma. Qué tremendo. Qué divino. Sí, la pregunta es más fácil, obviamente, pero que hay que hacerla. ¿De dónde sale el nombre de Jerez? No. ¿Cómo nace decir vamos a juntarnos después de 10 años? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa charla? ¿Quién tiró el puntapié inicial? Fueron varias charlas, ¿no? En realidad, viste que el tiempo es oficia de cernidor en algunos momentos. Entonces, diferencias que hayamos tenido en el pasado van quedando a un lado. Y queda lo verdaderamente importante, que es lo hermoso que construimos juntos. Yo pensé que Chiró le iba a decir, no quería seguir teniendo hijos, porque tuvo tres en estos últimos años. Bueno, esa es la que pasaron también en esta pausa, ¿no? No, entonces hubo un par de hitos que nos hicieron conectarnos. Y eso nos llevó a ir a un asado, a comer, a charlar de la vida, a ponerle fuego de nuevo a la amistad. Y el resto cayó por su propio paso. ¿Y cómo fue recibido por el público la noticia? Claro, con muchísimo amor. Las evoluciones fueron impresionantes. Son, porque nos escriben por todos lados. No sé, hay veces que uno no... O sea, yo no me doy cuenta mucho de la magnitud del asunto. No dimensionás. Claro. Lo que significás para el otro, lo que fue. Claro, la música. Crecer con tu música. Claro, hay veces que yo dimensiono la música de otro, es como me pegó a mí, pero no lo que yo desprendo, como le pega a los demás. Entonces, te sorprenden, viste. ¿Y se acuerdan de la primer canción que crearon? Perdición. Perdición. ¿Y cómo sonaba? Ok. No me olvido y cuando estemos solos te pedí perdón Yo buscaba por las noches en tu almohada un minuto de amor Tu piel es tan suave como una tierna hoja de papel Y tus labios mi perdición Y tus labios mi perdición piensan lo mismo, ¿no? Una cosa es Hay como dos caminos en la música, ¿no? La parte extremadamente artística que es la parte cuando haces la canción que es cuando el arte está en ebullición y después es la repetición En la repetición hay una impronta y la personalidad de la banda se muestra ahí en su conjunto total, en vivo y parte de la magia es mantener la frescura inicial en las canciones y creo que nos salió porque la tenemos atada en una parte de nuestro cerebro que se motiva, ¿no? Y la canción que cantaron al final la última canción juntos ¿Cuál fue? ¿Cuando terminaron ese show? Bienvenida de show Sí, pero el último hit fue de cerca el último single tal vez pero después hicimos Manuel de otro que fue el último disco en estudio pero tal vez el último tema que tocamos en vivo fue en Minajose porque cerramos el último show lo cerramos con esa canción Ahora, Frankie, corregime una cosa en el 2021 es que se juntan con Diego y salta en escena, ¿no? En septiembre y en noviembre hicimos Pará, y es ahí Eso fue uno de los hitos que te decía Ahí va Claro Es ahí como que Nos sentimos muy bien juntos Ya está Vamos para adelante Frankie tuvo la gracia de empujarme hasta ahí porque yo estaba con la... Claro No puedo, le digo Pañales ¿Cómo va? No puedo Laburando Dale, dale Era un caos Un caos lindo, ¿no? Sí, claro Es el caos que tiene que haber Claro Ahora está más tranquilo igual, ¿no? Sí, ahora sí Ahora está más tranquilo Pero fue uno de los hitos, ¿viste? Sí, otro fue el... Bueno, Guzmán siempre lo cuenta Sí, bueno Una cosa que a mí que me hizo acercarme a Hereford puntualmente fue un chico de Melo que nos llamó Esteban, no lo pasó, no, el otro que se venía a hacer un tratamiento ¿De ella? Sí, de esa enfermedad Al Clínica si venía con la mamá que trabajaba en la costa tenía una casita que era en la Mar Norte nos contactó por Twitter para tomarse unos mates con nosotros porque nos había visto en Spide González que era una discoteca mítica de Melo nos había visto dos veces que fuimos a tocar ahí y el loco había quedado prendido con la banda de chico y dijo vos me gustaría tomarme unos mates con ustedes y conocerlos entonces fuimos los cuatro y fue la primera vez que fuimos los cuatro que nos juntamos después de muchos años y la conecta era la banda no era porque cinco años antes fue vos nos llamás a tal marca porque quieres venir a yo para un aviso ¿qué hacemos? vos, nos hacemos esto vos, tenemos que subir los temas a Spotify porque si no se olvidan vamos a hablar con Motivum y si creo que lo hacemos eran como esos trámites pero no era una conexión afectiva con el espíritu de la banda y este pibe nos juntó ahí entonces ahí Chiro y Rodri se van Franky me llevan mi casa tremendo le muestro mi casa que él no la conocía claro, pasaron muchas cosas entonces a mí ahí se me mueve como una parte unas piezas afectivas que tenían que ver con la parte más sensible del proyecto de nuestra amistad no ese proyecto no la parte con lo lindo que pasó que seguramente haya sido el 90% lo que pasa es que se originó todo después de que tuvimos un proyecto de 18 años juntos en el cual convivimos como una familia claro, mucho tiempo 18 años nosotros nos vivimos mucho más que con nuestros mismos amigos incluso con nuestras parejas con nuestros compadres nuestros hermanos ensalzábamos todos los días de mañana y después nos juntábamos de tarde a hacer un asado yo qué sé las giras que hacíamos todo entonces esos 18 años no los podés borrar por un año de repente que estás pisando mal y que ya estamos cansados como pasó en el 2012 entonces claro es obvio que después de años va a pasar eso que te des cuenta de que lo que vale es todo lo que viviste antes y el amor que nos tenemos la conexión ¿y vos Rodri? lo mismo bien, bien, gracias lo mismo ¿y vos Rodri? ¿qué? yo igual vengo compartiendo hace años con Guzmán con Espuntonio Vendaro que me llamó en el 2018 y había estado en contacto con ellos también en las producciones personales de ellos también me invitaron a grabar y también pasa el tiempo la amistad esa es como súper sagrada a través de la música que nos une las canciones están buenas con este tipo de evoluciones del público te das cuenta que ciertas canciones calaron bastante también en toda la sociedad ¿viste? llevan comentarios de que con tal canción me pasó tal cosa y recuerdo con tal otra canción falleció no sé quién esa cosa es muy fuerte y bueno está ahí recopado acá de revivir eso ¿no? ¿quién venía al show? ¿qué es un pedacito? vamos, hola bienvenida al show al show de ver como me sangran las heridas y no las ves bienvenida al show de entrar en mi ser y ven que todo se estremece y es por tu piel bienvenida ¡ay, ay, 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 150 dólares. Es una versión muy atenuada, una versión atenuada de esto, porque esto tiene... Sí, sí, sí. Otra garantirocuencia, obvio. Ahora... ¿Te compraste una casa gracias a las versiones que dejó casa? A ver, ¿qué fue la canción? Si tiene que decir una canción que signifique algo. Bueno, esa pregunta es muy difícil de contestar, ¿no? Porque... Cada uno tiene la suya, ¿verdad? No solo cada una tiene la suya, es que personalmente yo no tengo una canción preferida de Jerez, porque sería... Y sería injusto con el repertorio mismo de la banda. O sea, no se han hecho esas preguntas y es como que... Es una pregunta incontestable, ¿viste? En realidad, comercialmente, o sea, que a nosotros nos hizo... Claro. Bienvenida al show. Tenemos lo más simple de las cosas, Bienvenida, Bueno, Cierto. Hay un montón de canciones que marcaron de cerca, que marcaron momentos en nuestra carrera, ¿no? Claro. Pero a la hora de elegir una canción es muy difícil. Incluso yo soy muy del momento de que hay ciertas canciones que en un momento quiero escuchar y de repente quiero escuchar otras en todos los momentos. Y hablando justamente de esos momentos, ¿qué relevancia toman las canciones diez años después? O muchas de ellas, muchos más años, ¿no? La cantan hoy. ¿Encuentran esa frescura y esa actualidad que tiene la canción? Sí, bueno, cuando pasa eso es un éxito. Porque si nosotros escribimos, bueno, escribió Chirola o la hicimos entre todos lo más simple de las cosas, ¿no? Y la escuchás veinte años después y estás de acuerdo con lo que hiciste, Claro. Es un éxito, ¿viste? Sigue aplicando. Estás de acuerdo con lo que habías creado con una cierta responsabilidad que en cada momento tenemos veintipico años, ¿no? Pero estás de acuerdo con eso y se resignifica. Porque no sabías lo que ibas a sentir cuando teníamos veintipocos años con respecto a determinados sentimientos. Por ejemplo, ahora no se agarra con hijos. Y yo el otro día estoy en casa y escucho a mis hijos que ponen al mangazo Jerezbo, que están re manija y escucho a Manuel cantando lo masivo de las cosas y digo, pa, güey. Claro. Y la canta con sentimiento. Te morís. Te morís ahí. Cierra los ojos, ¿viste? Yo los pío y digo, ay, esto. Ay, esto de volver al teatro de verano. Van a volver además a un teatro de verano renovado, ¿no? Sí, renovado, sí. De verdad. Es nuestro primer teatro de verano solos, ¿no? Porque hemos tocado muchas veces en festivales, un montón de veces tocamos, pero nunca fuimos solos. O sea, es una apuesta, pero viene muy bien. Por suerte viene muy bien y ya se agotó platea. Veinticinco de noviembre. Ahora, ¿los seguidores se pueden ilusionar con nuevas canciones? Bueno, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Porque todavía ni siquiera empezamos a ensayar. Entonces, eso se va a decantar solo porque siempre hay en el tintero canciones esperando a ser tocadas y esperando a ser dichas. En ese sentido, nos vamos a tomar el tiempo de ver cómo nos sentimos en el ensayo. y este... ¿Qué dice? Hacela pasar. Amor, vení. Vení, Juana, vení, Juana. Vení, vení. No, acá divina. No, por favor. Hacemos de abrazos a todos. Vení, sentate con papá. Muy bien. Juana sabe cantar. ¿Cómo va a ser la elección de las canciones? Ya está hecha. Sí. En un asado nos juntamos y muchas cayeron por su propio peso y otras lo hicimos democráticamente y otras las dejamos esperando a ver el tipo de show, a ver si vamos a hacer un formato acústico en algún lugar, cómo nos pega en el momento que nos juntemos y metiéndole un poco más de cabeza a la producción. Vamos a ver qué sale. Divina, divina. Bueno, repetimos. El sábado 25 de noviembre, 21 horas así en el Teatro de Verano. Las entradas están a la venta en Ticantel. Espérame, ¿lo más simple de las cosas? ¿Lo más simple o...? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál de las dos? ¿Una atrás de otra? Bueno, dale. Dale. El tiempo pasa y el aire se va poniendo espeso y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás y en los momentos en que estoy más herido no me olvido que lo más hermoso está en lo simple de las cosas. La vida tiene dos caras y una de ellas está rota y aunque mi mente te olvidó mi corazón nunca te perdonó y cada vez que no me ves no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo y en lo más simple y en lo más simple de las cosas y en lo más simple de las cosas y en lo más simple de las cosas La gente no sabe que Juanita se suma al show de Noviembre ¿Cómo tararía el tema? Estamos echando un proyecto pop con ella que nos ganará a cantar Así somos plata de una vez Esto del rock me da plata Head for Kids Bueno, ahora sí nos vamos Muchísimas gracias 27 de... 25 de Noviembre Queremos invitar a todo el mundo que nos siga en Instagram que es herefordrockui que vamos a estar levantando de todo y va a estar alucinante si quieren vivir junto con nosotros la vuelta de lo que es Hereford 10 años después No pasé por alto Lo que hiciste por mí Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir No soy de creer que existe un ángel guardián pero siento que hay alguien que nos cuidar Es bueno creer en medio de la ansiedad Vas a ver una luz que te guía Y si te dejó Y si te deja amarme cuando quieras Y si te deja amarme cuando quieras usar Poné play Poné play ¿Qué linda Carmencita? Se queda fantástico A mí me queda medio equipá me parece Disfruta una experiencia musical inolvidable junto a Majo, Pablo, la abuelita, el tío Aldo y sus distinguidos invitados Poné play Famosos ¿Es Mad Men? Es correcto Bien Pablo Bien Lo que ha visto de tele este hombre es impresionante Este juego lo trajiste vos acá Seguro No te voy a mentir Sí Este lunes después de Telemundo Aquí en la tele La emoción de estar juntos Últimos días del mes del multifocal en óptica Estela Hinchuk Con la compra de un par de cristales te llevas otro par de regalo Además tenés 25% de descuento en tus lentes completos Te esperamos en nuestras sucursales y en óptica estelaginchuk.com Después del verano me aparecieron estas manchas oscuras Nuevo protocolo antimanchas de BG Un potente serum y una crema con protección solar 50 Con niacinamida y activos exfoliantes Probado por dermatólogos para reducir manchas oscuras En solo dos pasos LipTaktiv B3, serum y crema BG La salud también está en la piel Encontrá un Chevrolet Onix con la eficiencia y seguridad que tu familia necesita Vos sabés que no es lo mismo No es lo mismo blanco que blanco Nevex No es lo mismo el roce que queda Que el que se va No es lo mismo tener fragancia Que dejar una fragancia duradera Y no es lo mismo más o menos Que perfecto Porque tampoco es lo mismo pagar menos Que ahorrar Nevex líquido para diluir Saca cuentas Vos sabés que te conviene Llegaron Buenas Hola Buenas Cuando ellos vienen de visita Llegan ellos Y ellos y también la ropa Rafa Mirá Es que en Utah tiene todo para el lavado Lava ropa, seca ropa, centricugadora Y lava seca ropa Es que nosotros tenemos todo Y ellos lo saben Y para que tu lavado sea aún mejor Jabón y suavizante en Utah La ropa quedó divina Pipi cucu Pero como nunca Qué rico Anita, te juro que yo Mañana te lo estoy volviendo En Utah Toda una vida contigo Mañana Javón Si usted se va a ver el jabón Gracias Los purificadores Green Peor Sirven para purificar cualquier tipo de agua La mejor solución para su hogar y su salud Purifican agua no potable Con sus filtros 100% reciclables Variedad de finos diseños Purificadores de agua Green Peor Tenés varias cuentas Y estás cansado de pagar intereses muy altos Si buscás la mejor solución Elegí el limpia deudas de verde Bajás tus intereses a la mitad Y te quedás con una cuota mucho más chica Elegir es fácil Cuando está claro Cuál es la opción correcta Llama al 1787 Elegí verde Necesitamos tu mano Hacé posible la cura del cáncer en niños y adolescentes Llama ahora desde un teléfono fijo Al 0908 4021 Para donar 100 pesos por mes O entra a perezescremini.org No me suelte la mano Pérez Scremini Curando el cáncer en niños y adolescentes Llega a Montevideo El Amateur Segunda Vuelta Con música original de Jaime Ross Gustavo Lupi Mauricio Dayú El Amateur Segunda Vuelta La Gran Emoción 26, 27 y 28 de mayo Teatro El Galpón Si se trata de plantas y flores No olvide este nombre Jardines Flores en ramo o en buquet Plantas de interior o exterior Semillas Almácicos de huerta Sustratos Fertilizantes Macetas Huertas orgánicas Realización y mantenimiento de jardines Asesoramiento de fitosanitarios Y productos orgánicos Jardines 25 años Millán y Enrique Martínez Teléfono 2-232-17 www.floreriajardines.com Envía confort Hasta 20% de descuento Con tarjetas de crédito Del Banco República 20% off Para todos Mirá todo lo que hay para vos Smart TV LG 32 pulgadas 212 dólares Smart TV LG 43 pulgadas Full HD 319 dólares Mayo con hasta 20% de descuento Solo en Vía Comfort 2-507-3883 Yo me cuido en Betel Spa ¿Y vos? Yo en Betel Spa Yo en Betel Spa Yo en Betel Spa Betel Spa Única cadena de centros de estética Y spa del Uruguay ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? 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 ¡Gracias!